Con Gonzalo Fernández Castaño, un día más. Gonzalo, ¿qué tal? 72 golpes hoy, más 4 total. Y bueno, una vuelta también luchada. Es un poco la tónica de este British, ¿no? Luchada, no termina de salir el resultado bueno, bueno ese, ¿no? Sí, una vuelta luchada que te deja con buen sabor de boca porque acabo jugando bien. Y ha sido una vuelta que no ha tenido nada que ver a las vueltas de los dos primeros días, ¿no? En los dos primeros días jugué muy ordenado de Tía Grín y parecía que me estaba costando rematar. Y hoy ha sido al revés, hoy no ha sido ni mucho menos ordenado de Tía Grín. He cometido 4 errores garrafales desde el Tí, en los hoyos 3, 7, 10 y 15, que me han costado 5 golpes. Y en cambio he empateado mucho mejor y hoy sí que he convertido bastante las oportunidades que me he dejado para Verdi. Con lo cual, pues satisfecho en ese aspecto. Vale, eh, antes nos contabas cuando, hay que decir, bueno, que Gonzalo, justo después de acabar la vuelta, igual que otros muchísimos jugadores, si se los pide algún periodista, pues salen a lo que se llama a la zona mixta. Antes Gonzalo nos estaba atendiendo allí a la prensa española más que nada. Y nos comentabas que del hoyo, 7 al 12, todo lo que ha pasado por esa cabecita ha sido más bien gris, tirando a oscuro. Sí, la verdad es que en el 7, que ya te he cometido un error desde el Tí importante, pero bueno, luego he sacado a calle y tenía un G7 de tercer golpe y he fallado la green en el único sitio que no pudieras fallar, que es la parte derecha, y he hecho doble bogey, ¿no? Y la verdad es que eso ha sido un palo importante y me he cabreado bastante y bueno, han sido cuatro y los siguientes bastante duros, pero ha habido un momento ahí que gracias a Dios me ha recompuesto y he dicho ahora o nunca. Es decir, o intentamos darle la vuelta a esta vuelta o el campo me va a dar un revolcón importante. Y tampoco te quieres ir de un torneo como este, pues con mal sabor de boca, ¿no? Y con la sensación de que no has luchado todos los golpes y bueno, por lo menos pues hemos logrado hacer dos menos de ahí al final y cortar un poco esa diarrea de bogeys que iba camino del abismo. Vale, ¿y qué vamos a contar? Pues en este caso, ¿qué vamos a contar a todos los federados o aficionados al golfe en Madrid? Que no sepan, pero tu hoyo 18 ha sido la clásica puñeta que nos tiene reservada a todos, más a los profesionales, evidentemente, este deporte, ¿no? Hoyo que si lo diseñas en un papel no te sale mejor y bueno, cuéntanos, ya ha sido un desastre al final. Bueno, he pegado nada, tampoco un desastre. No, un desastre tampoco. Un desastre, pero sí es verdad que te deja un poco de sabor agridulce, ¿no? Porque he pegado una madera 3 muy buena desde el TIG a la parte derecha de la calle, la bandera hoy está larga, escondida a la derecha en una bandera complicada y he pegado un lloro 7 estupendo a la bandera, además que el viento la venía abriendo y curiosamente el último, cuando la bola venía cayendo, ya no, o sea, parece que se ha aguantado un poquito más en la línea. Total, un tirazo a la bandera que yo pensé que se había quedado prácticamente dado, pues al final se ha quedado dos metros por la izquierda con un par prácticamente imposible, ¿no? Claro, hay que decir, ¿no, Gonzalo? Con una caída infernal que no he metido, además, y bueno, pues que te deja un poco con ese mal sabor de boca, diciendo, porque venía remando, venía con ganas de intentar restar al campo una más para al menos acabar con vueltas todas iguales, ¿no? 71, 71, 71, pero no he sido capaz. Gonzalo, a ver, esto que tenemos aquí detrás son unas casitas que hay muy, muy, muy cerca del campo, donde, pues, por ejemplo, se está alojado a la Gonzalo, pero estás con mucha más gente, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esta especie de comuna en tu comida. Pues nada, esto lo hacemos en todos los opens británicos, esta es una semana muy importante para todo el tema de contratos, de managers, con todas las marcas de palos y demás. Aquí esta es la semana más importante en tanto en cuanto a cerrar contratos y cosas para el año que viene. Entonces, pues, es una semana muy importante para los managers, y en este caso nuestro manager, Rocky Hambrick, pues, siempre reserva una casa, o alquila una casa, perdón, y con él nos quedamos, pues, todos los jugadores, todos los jugadores que queramos, ¿no? De su equipo, por supuesto, y en este caso, pues, no había casas grandes este año, y ha tenido que coger dos pequeñas, y bueno, yo estoy compartiendo con Francesco Molinari, con Torbio Nolesen, ni más ni menos que un chaval que se está jugando ahora mismo el torneo, ni más ni menos, y bueno, y en la casa de al lado está el grupo americano, que son, pues, Justin Leonard, Ganador de British, Ganador de British, Dustin Johnson, Martin Laird, Sandy Lyle, también está con nosotros, y bueno, yo creo que por eso es el año de Ryder Cup, nos han separado y nos han puesto en casas diferentes, ¿no? Y bueno, la verdad es que nada, buen ambiente, nos juntamos todos para cenar, Rocky también ha contratado un cocinero que nos cocina toda la semana, y la verdad es que es un placer, sobre todo muy cómodo, es una semana dentro del caos que son todas las semanas de grandes, pues esta semana es un centro que cabe muy tranquila, pues porque no tienes que salir a cenar, ni hacer reservas de restaurante, ni demás, y bueno, además nos acompañan, pues, a muchos de nosotros, nuestras mujeres, incluso niños, y bueno, sabes que los niños madrugan un poco y a veces te dan un poco la lata, pero por lo demás no nos podemos quejar. Y por último, Gonzalo, sinceramente, tú hoy, por ejemplo, cuando sales a jugar con Colsarts, que es un jugador con el que te estás jugando semana a semana un puesto en el equipo ahora mismo, un día entra uno, otro día sale otro, otro día sale Rafa, otro día sales tú, concretamente tú, Rafa Cabrabello y Nicolás Colsarts, estáis ahí metidos, hoy, por ejemplo, cuando sales con él, se te pasa en algún momento para la caza el hecho de decir, bueno, también me estoy jugando esto con él, ¿no? Sí, yo vamos, yo por lo menos sí, sí, yo sí lo tengo en la cabeza, no sé los demás, obviamente sé que el puesto de la raíz no se va a decidir un sábado en el Open Británico, nos quedan todavía tres torneos por delante, y bueno, la verdad es que hoy ninguno de los dos hemos jugado bien, él ha pateado bastante bien y bueno, probablemente su fuerte, que es los golpes desde el Tí, porque le pega muy fuerte, además muy recto y tiene un hierro uno también bastante potente, pero ya está bastante flojito. Y nada, mañana probablemente nos toca jugar juntos otra vez, así que nada, le marcaré de cerca. Muy bien, pues muchas gracias Gonzalo y suerte para acabar muy bien, con el, bueno, con algo menos que 71 incluso, ¿no? Ojalá, ¿por qué no? La verdad es que es un auténtico privilegio estar jugando el Open Británico en este, en Royal League, en un campo con tanta historia y la verdad es que se te pone la piel de gallina, ¿no? Cuando estás caminando por el 8-18, te hacen la ovación y se agradecen a todos los jugadores llegando al ring, es una sensación bastante especial y bueno, desde luego ojalá mañana llegue al 18 una buena vuelta y la ovación sea todavía mayor. Muy bien, Gonzalo, pues hasta mañana, pues. Gracias. Gracias.